El equipo de León, ubicado en el grupo A del Germán Pomares con 40 victorias y 22 derrotas, empatado en primer lugar con Granada, ha tenido una gran campaña. Después que en los últimos años ha presentado problemas, en esta ocasión el equipo se ha visto compacto en picheo y bateo. Aunque para el timonel de esta novena, el cuerpo de lanzadores ha sido lo principal. El sector picheo, el sector picheo ha hecho un trabajo encomiable y que lo sigue haciendo de la misma manera, sobre todo los peloteros, los picheres de experiencia que nosotros poseemos. León lanza colectivamente para 2.68, siendo Uber Paz y Álvaro Membreño los dos principales brazos del team. Uber tira para 2.20 con 8 victorias y 4 reveses. Por su parte Membreño posee 10 éxitos y solo en una ocasión lo han vencido y espera continuar de esa manera para quedarse con el liderato de ganados y perdidos. Bueno, ganar todas las aperturas que me quedan, me queda uno en la primera vuelta y me quedan siete en la segunda vuelta y tratar de hacer el trabajo, como te digo. También no podemos obviar el asunto de los menores, donde el conjunto metropolitano le saca ventaja al resto de clubes, debido a que posee a peloteros de experiencia como Marvin Martínez, Arnold Rizo y Emmanuel Mesa. Este último promedia 308 con 32 carreras impulsadas. En cambio Rizo lo hace para 361, siendo el mejor bateador de León y esto sea debido al trabajo que Henry Roa ha hecho con él. La forma de batear, que antes tenía la costumbre de alarme a la hora de hacer el swing y él me ha dicho, no te jales con los pichés o batealos para el medio. León estará jugando este fin de semana contra Ginoteca. ¡Gracias!